Todos los días son maravillosos, por lo menos fijo que lo son. Él es mi papá Fermín, ella es mi mamá Rocío, él es mi hermano David, mi abuela Mónica y este es mi perro negro. Mis papás, mis hermanos y todos estos niños trabajamos en el campo, tenemos carencias, tenemos necesidades. Trabajamos y estudiamos, voy en cuarto de primaria, así nos ganamos la vida. En las vacaciones, mientras otros niños juegan con sus juguetes, nosotros y todos ellos trabajamos aquí cortando café en estas fincas de Huatusco, Veracruz. Ustedes son mis consentidos y siempre voy a estar a su lado, nunca dejen de ser los niños que son. Cada año le hago una carta a los Reyes Magos, pido una muñeca, una bicicleta y muchos dulces. Pero este año he escrito la mejor carta de mi vida. Nos mandaron nuestros juguetes, nos nos mandó con el juguetón. Al verlo sentía que flotaba, que mi corazón latía más fuerte. Hoy gracias a ustedes que se tocaron el corazón, tenemos una gran felicidad con estos juguetes. Aquí sentimos libertad, correremos ahora con nuestros juguetes. Jugaremos hasta cansarnos, te los prometo. Pero les digo algo, no se olviden de nosotros, porque días como hoy no solo son maravillosos, son extraordinarios. Gracias por todo esto, Evelyn. ¡Suscríbete al canal!